y qué pasa por el mundo cliquero mundo cliqueras hoy es que vamos a traer algunas referencias vikingas vale que nunca hemos hablado de ellas vamos a hablar de la 3157 de la 3152 y la 3153 referencias que si os molan los vikingos son indispensables vamos para allá a por la 3152 hay 57 perdón este campamento para montar campamento ideal que viene con la tienda de campaña bueno la tienda vikinga dos quecos y una alfombra una alfombra de oso que os vale también tanto para el tema este como para tramperos y todos vale esta referencia si las tengo completas ya todo lo que estoy poniendo aquí además de los dos vikingos los lanzas la podemos dejar por aquí un fuego está aquí un fuego y las echas más la voy a poner en la tienda aquí apoyadas y está aquí y después un arbolito que lo podamos dejar por aquí mismo otra referencia que no tengo por ejemplo esto si que no la tengo completa pero porque vuelan esta referencia 3152 la gasta mucho la gente para los belenes por el tema del carro viene con tres vikingos más claro pondré aquí la foto de la referencia así la caja entera y sí que la tengo pero no la tengo localizada vale tengo aquí este que este tampoco es el caballo pero el carro mato si veis este carro mato va muy bien para tanto tema vikingos como para belenes vale lo pongo por aquí aquí y otra referencia indispensable si os molan los vikingos es el ariete 31 53 el ariete que si en este caso sí que lo tengo completo os lo voy a enseñar os lo voy a enseñar el ariete vendría con estos tres que coso a ver vamos a ponerlo por aquí bueno la referencia viene con estos tres vale ahí está ahora lo veáis pues nada os intentaré montar un campamento decirme estas tres cual os mola más de las tres que he enseñado yo me quedaría con el campamento porque después me permite montar muchas cosillas el precio ahora que pueda alcanzar el campamento unos 15 el ariete unos 10 y la carreta así que es complicado por menos de 25 o así es difícil que la encontréis porque se gasta mucho a los velenes vale espero que os haya molado os hago unas fotitos y hasta otro vídeo mundocliqueeros y mundocliqueeras y suscribiros si no estáis